Hola, soy Echela Cosedora, hoy haremos un diseño súper sencillo que yo sé que les va a gustar, así que ustedes y yo, vamos al taller. Voy a comenzar con mis uñas en negro, voy a usar este esmalte que es un topper, ¿qué significa esto? Que simplemente es un color que aplican sobre él y es un poco traslúcido, entonces todos los colores que vayan a poner encima o que hayan puesto debajo cambian el efecto. Voy a también enseñarles cómo aplicar el glitter, en este caso estoy usando una esponja de maquillaje tradicional, sencilla, la que ustedes tengan, simplemente que la recorté para que sea más fácil cogerlo con la pinza. Ahora lo podemos aplicar el glitter de esta manera, esto hará que cubra toda la uña, yo a veces realmente quiero que el glitter me quede cubriendo todo, todo y no que quede por pedacitos, que es lo que ocurre cuando lo aplicamos con la brocha. Así que puedo pasar varias veces, aplicarlo así y fíjense que queda completamente tupido y me encanta. Voy a usar también la placa Masala de HLacocedora que consiguen en HLacocedora.com y solamente voy a usar la parte de las cenefas como para hacer un efecto de francés. Pero es un francés diferente porque este tiene una especie de arabescos, me parece que este diseño es súper sencillo pero a la vez tiene algo como súper maximalista que ustedes saben que a mí me gusta. Lo voy a hacer en dorado que le da un efecto como de unidad porque el glitter que tengo tiene algo de dorado. Terminó la limpieza y listo, este fue el resultado, espero les haya gustado también y es súper sencillo. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. Chao.